No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Hay una paciente que está a punto de morir, no se confunda. Para que tu hijo pueda decir, vaya, pero qué leones, mi papá, realmente es un hijo. Me he tenido tiempo de reconsiderar las cosas. Bienvenidos a nuestro restaurante, pero un anuncio. Necesito decirles algo antes. Un nuevo episodio de Hekimoglu, hoy solo por Canal de Dramas. ¡Gracias!